...homenaje a Julián Gallarre, y esta ciudad de Pamplona le agradece que al unir su noble esfuerzo al don divino de su voz, haya podido, con la gloria de su arte, pasear en triunfo por todo el mundo, su doble condición de español y de Navarro. ¡Viva Navarro! ¡Viva Gallarre! ¡Viva Navarro! ¡Viva Navarro! ¡Viva Navarro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!